Este evento es para ustedes, así que hay que portarnos bien, hay que pues estar tranquilos, disfrutando de esta vida, una chelita, bailando y bueno pues de eso se trata la cosa del baile, así que queremos cero violencia, cero problemas recuerden que seguimos con este apoyo a los bailes sin violencia así que ustedes que tienen la oportunidad de hacer estos bailes, cuídenlos de verdad en Puebla ya no nos dan chance ni un baile, nada nos hemos perdido todos los eventos en Puebla, ya no tenemos ni un evento en la ciudad de Puebla imagínense nada más la cosa como llegó, que ya no nos permiten instalarnos los equipos de sonido así que ustedes cuiden estos eventos, disfruten los que son para ustedes Casi Guapos Forever, Pequeño del Sabor Galaxis Plus, 18 Repetidos del Rosario, Primos del Silencio Cortesía de Arturo y los Vatos Locos del Salidre toda la sesión del Barrio 5, Colonia de 5 de Febrero, de lado a lado siempre la mejor organización ha llegado con Azopadrino nos hemos reportado Soriano, Pikachu, para el Topo, Chira, César para Fresky, Checo, Hugo, Puerco, Rábano, Coco, el Mogón, Chismosa, Rani, Esvejas y el famoso Cochiloco, este... oye Miguel queremos una chinguna rolita para toda la sesión Bombas 2000, usa el especial para Biosito, Hedi, para el viejo, para el Chides, Ido y el famoso Bomba, que está presente vamos a empezar con esta grabación Flexi Mania difundiendo el movimiento sondero suscríbete El más sabroso el más sabroso el increíble sonido Samurai es Paso Roño una cumbia de la tierra donde hizo nacer ese ritmo San Luis Potosí sale suave suelta la cumbia el ritmo del vaivén vamos a hablar es un orgullo de la pasión San Seguidor de Miguelón la pequeña Marianita aquí les traigo esta cumbia que tiene rico baile venga para mi carrera en Liendres y la azul 16 saludos para el autoalabado Mario Bros mi compadre Mario y mi compadre Miriam de Pancho Calaverudo para José Luis y José Alex allá en Clan Wanted de Pancho Calaverudo su primo confirmado Coco y Vegeta Pancho Calaverudo nos respeta a Salvin del Mundo el más sabroso Baja con unida Bobo Chiquita para Chiquita Play hermanos Mendoza bajos de la colonia atrevidos angelitos locos de la cuarta vatos locos del salitre con el club diamante antillano varios boxes los cholos los pequeños locos la mandulina vamos a ver que sabor se está cun 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 cuncia vamos a ver escúchala hoy sabe la banda dice el sabor cun 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 el más sabroso hermandad solidera diusa México y algo vuelve a todos esos chicos malos el enemas los locos del salitre toda la estación general de la estación atrevidos barrio box el maldito Pokémon maniáticos de la 21 niñas grifas y los sureños 13 san francisco donde mi huacán toda la estación del barrio 5 remedio sismiquilpa y tanto hoy vamos a ver la banda toda la estación bomba somara gergeti chitis ando suami tachi y el mero el mero mero la bomba del repoblo mero venga para la estación unidos ml fan chicos menos el mre heredero 13 heredeños 13 el más sabroso vamos a ver hoy los negros de la esquina como la bebe bailar unido de la vela maestro de los diarios que se confiere para golpearse en las velas de la vela bandas arroja arturo bandas locos salite casi guapos por AMER casitas por AMER y el solidero de Querétaro 2666 Galaxi Plus y Chocho discos Manu Andrés Pocos Pero Locos Maggie Blues Reyes Gis El Pollo Dene Ahí va Suave El Flamón que Ángel diga El Bandido y el Che Lecho Parras Bodoque Lilo Para Cecilio y Feduki Para Comisiones Adoras de este gran evento Miguel Martínez Sabor Siempre con el rey toda la excepción CPC Chico Manu Capula Mexicano Renacimiento Solidero de Corazón Siempre apoyando el que se oye más perrón Maldito Pokémon Juan y Fili Batas Baridoso Barrio 6 de Olvera Alan Activo del Barrio Arturo Batos Locos del Sanlite Carlos Barrio del Dope Vanel Cholo La Sur 16 Guadal El Más Sabroso Calaverudos Sur 17 Nillo Guster Angelitos Locos Tiejito OTG Siempre con el Miguel El Más Sabroso Antunes Ya reportándose otra vez en TV Apoyando Miguel El Más Sabroso Toda esa acción Chico Manu Reyes del Sabor Para José y su trotaje del Samurái Luces, Cámara y Acción Acaba de llegar la administración Bombas 2000 Con sitio Campanilla Campanilla Para Avi Hino Chiris Omar Sanmigo Conjera El famoso Bomba Ya llegó la mera mera banda de Zmiquilpan La administración Chico Manu Reyes del Sabor Para José Su tatuante Samurái Y Paddy Coffey Cairos Nillo Manu Alfonso El Más Sabroso El Más Sabroso ¡Yeah! Ahí va el salón Escúchala Chau de la Cumbia ¡Hoy! ¡Déjame el ritmo! ¡Yeah! 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 La Cumbia El ritmo del baile Sonidos únicos Originales Por eso te apoyamos Eres el mejor En México Contigo en Belefay En Tokio Y en Rafa Lo insito en magar El Foxy ¡Hola! El Más Sabroso 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 Como la mejor organización El Más Sabroso 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 El audio, la música y el sabor